A Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. A Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Gloria al Padre Creador y a su Hijo Redentor y al Espíritu de Amor, buen Consolador. Gloria al Padre, gloria, al Hijo y al Espíritu de Amor, gloria al Padre, gloria, al Hijo y al Espíritu de Amor. A Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Buenas tardes. Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Reconozcamos que somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Oremos, Dios Padre que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a toda la humanidad tu misterio admirable. concédenos que profesando la fe verdadera reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí llevando en la mano las dos tablas de piedra como le había mandado el Señor El Señor descendió en una nube y se le hizo presente Moisés pronunció entonces el nombre del Señor y el Señor pasando delante de él proclamó Yo soy el Señor El Señor Dios compasivo y clemente paciente misericordioso y fiel Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo Si de veras he hallado gracia a tus ojos Dígnate venir ahora con nosotros Aunque este pueblo sea de cabeza dura Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya Palabra de Dios Bendito seas por siempre Señor Todos Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios de nuestros padres Bendito tu nombre santo y glorioso Bendito seas por siempre Señor Bendito seas en el templo santo y glorioso Bendito seas en el trono de tu reino Bendito seas Señor Bendito eres tú Señor que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines Bendito seas Señor en la bóveda del cielo Bendito seas en el templo santo y glorioso Lectura de la segunda carta del apóstol de San Pablo a los corintios Hermanos Estén alegres Trabajen por su perfección Anímense mutuamente Vivan en paz y armonía Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz Los saludan todos los fieles La gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes Palabra de Dios Vamos Señor Aleluya 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es Él, que era y que ha de venir ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Lo único de Dios. Palabra del Señor. En la homilía de la solemnidad de la Trinidad, ciertamente no vamos a tratar de explicar el misterio de la Trinidad. Incluso en la Sagrada Escritura no hay ninguna definición de Dios. Cuando más hay descripciones de Dios. Como lo que dice Juan en su primera carta cuando dice que Dios es amor. Se cuenta que San Agustín, cuando era obispo de Hipona en el norte del África, estamos hablando de siglo IV, siglo V después de Cristo, un día estaba caminando por la playa y se encontró un niño que con una concha había hecho un hueco en la arena y con esa misma concha. Y con esa misma concha agarraba agua del mar y la echaba en el hueco. Agustín le preguntó, ¿qué estás haciendo ahí? Dicen que el niño le contestó, estoy echando el mar en este huequito. Y Agustín le dijo, pero eso es imposible. Y dicen que el niño le contestó, Es más fácil que yo eche el mar en este huequito que tú entender el misterio de la Trinidad. Entenderemos quién es Dios completamente cuando lleguemos al cielo y lo veamos cara a cara. Y esa alegría, y esa satisfacción, y esa plenitud, San Pablo la describe de esta manera, cuando en un éxtasis dice él que fue llevado hasta el tercer cielo. Y lo que dice es, Ni ojo vio, ni oído oyó, ni cabe en mente humana alguna lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Entonces, estamos hablando de un Dios que está absolutamente por encima de todo. Y sobre todo, un Dios que es independiente, se basta a sí mismo, Dios en realidad no necesita de nadie. Él por puro amor mandó a su Hijo y mandó al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Pero en realidad, Dios no tenía obligación de ninguna clase. ¿Cómo describimos nosotros a Dios en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura aparece en dos sitios como una persona plural. El mismo nombre de Dios en hebreo es un nombre plural. Él significa Dios. Elohim es un plural, significa Dios. al principio en el libro del Génesis, en la creación del hombre, que dice el libro del Génesis, que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. un Dios que es plural. Un Dios que no se entiende únicamente como una sola persona encerrada en sí misma. luego en Cristo se nos va a nosotros, se nos va a revelar como un Dios que es amor. El Padre ama al Hijo y ese amor del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo que los une. eso es lo más que nosotros podemos lograr entender de Dios. Sí, podemos experimentar el amor de Dios y podemos saber que es un Dios generoso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios dispuesto a ayudarnos. Más aún, sabemos por el Evangelio que es un Dios que nos prometió a nosotros que si guardamos los mandamientos vamos a estar para siempre con Él en el reino de los cielos. Pero ahí paren porque no hay otra forma para nosotros los humanos de entender a Dios. En todas estas cosas nosotros tenemos algunos signos que nos hacen ver a ese Dios. Cuando yo estaba chiquito a mí me decían la Trinidad es como un huevo y lógicamente yo me quedaba así pensando a ver cómo sería Dios como un huevo. y entonces me explicaban cáscara, clara y yema tres cosas completamente distintas un solo huevo. Más aún la comparación es muy buena porque la yema no es el huevo la clara no es el huevo la cáscara no es el huevo los tres forman el huevo. De la misma manera que en la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes pero una sola realidad unida por el amor. en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento a Dios se le aparece Abraham junto a la en Mambré. Estaba Abraham descansando y se le aparece Dios tres personas y el diálogo entre Abraham y estas tres personas desde el punto de vista de Abraham es siempre singular hablando con los tres dice tú eres de ahí para adelante pare de contar de ahí para adelante tenemos que llegar al Nuevo Testamento con Jesús quien nos revela al Padre y luego dice que nos manda el Espíritu Santo nosotros ordinariamente representamos a la Trinidad como un triángulo una realidad que tiene tres lados lo representamos también como un trébol que es una planta que tiene tres hojas cada retoño tiene tres hojas pero hasta ahí llegamos ahora yendo un poquitico más adelante como se como podemos nosotros a percibir el trabajo de la Trinidad primero Dios Padre se idea la salvación si queremos ponerlo en palabras sumamente humanas Dios Padre se inventa la salvación y Dios Padre necesitaba a alguien que fuera capaz de redimir al mundo de los pecados hechos contra Dios y el único que puede hacer eso es Dios mismo entonces manda al Hijo al mundo para redimirnos a todos nosotros y para que la obra de Jesucristo no quede mocha para que la obra de Jesucristo no se pierda Padre Hijo manda al Espíritu Santo para que sean nuestro guía para que sean nuestra luz y sobre todo como dice Jesús en el Evangelio para que nos lleven al conocimiento total de la verdad no tengo que decirles como se manifiesta la Trinidad por ejemplo en la celebración de la Eucaristía comenzamos siempre la Eucaristía en nombre de la Trinidad al final de la oración Eucarística ofrecemos a Dios Padre el pan y el vino con una fórmula trinitaria por él con él y en él terminamos la Eucaristía también con el signo de la Cruz queridos hermanos nosotros fuimos creados a imagen de ese Dios que es amor como estamos haciendo realidad esa imagen en nuestra vida cada uno tiene que dar la respuesta porque es la única respuesta que a nosotros nos puede llevar al reino de los cielos vamos a proclamar nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los cielos engendrado no creado todo fue hecho bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dado que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo y la vida del mundo futuro amén para que el servicio de la Iglesia sea siempre tan alegre como vigoroso y fiel al Evangelio del Señor roguemos al Señor para que los que trabajan por la unión de la humanidad lo hagan con espíritu de perdón roguemos al Señor para que todas las personas que realizan trabajo de sanidad se mantengan atentas y pacientes a las necesidades de los enfermos roguemos al Señor para que las parejas de casados y cuantos se preparan al matrimonio sean creativos para alimentar su relación con alegría y fidelidad roguemos al Señor para que los padres de familia y cuantos sostienen los hogares experimenten el gozo de servir con su vida a los demás roguemos al Señor para que las almas de todos los fieles difuntos especialmente Antonio González Socorro y María Díaz Francisco Guadalupe y Marta Magaña alcancen la paz y el consuelo eternos roguemos al Señor por el aumento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa roguemos al Señor Dios uno y trino tú alimentas y palpitas en todas nuestras alientas y palpitas en todas nuestras relaciones concédenos vivir inmersos en tu amor incondicional y afianzados en la esperanza para cumplir en todo tu voluntad te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán como trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán a los pobres de la tierra a los que sufren no están cambia su dolor en vino como la uva en el lagar te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán es tu pueblo quien te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera anhelando libertad te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro pan oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente Señor por la invocación de tu nombre santifica estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios un solo Señor no en la singularidad de una sola persona sino en la trinidad de una sola sustancia y lo que queremos de tu gloria porque tú porque tú lo revelaste eso mismo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y en la tierra de tu gloria bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte no clamamos tu resurrección ven Señor ven Señor ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mayron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén te alabamos Señor amén amén te alabamos Señor y él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza nos animamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los que han sido invitados a esta cena Señor no soy digno 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 Amén. 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 Solo aquellos que heredan el reino que Dios prometió Van de vida por el poder en ese. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad santa y eterna y en su unidad indivisible, nos aproveche, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas. Demos gracias. Que tengan feliz noche. Amén. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tienes palabras de vida.